Tengo una mano vacía, si hay una alcancía, digan dónde es que le exploto Pa' la policía, me siguen las hijas y me está escuchando que lo moto Quieren medicina, la risa, la busca, díganme cuánto que se lo noto Pa' la policía, me siguen las hijas y me siguen las hijas Pa' la policía, me siguen las hijas Pa' la policía, me siguen las hijas y me siguen las hijas ¡Suscríbete! 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 este modo de juego nocturno solo AWM chicos espero de que les haya encantado ya saben reventar ese botón de me gustas aprovechando de que este es el último video del año quise que fuera algo un poco especial que fuera algo fuera de lo común de lo que estamos acostumbrados a traer en el canal y pues espero de que les haya encantado esta video recopilación la verdad pues me costó un poco de trabajo hacer más de 100 kills editar y pues obviamente montar el video me costó un poco de trabajo pero aún así ya lo terminamos chicos y espero de que les haya encantado este video además de eso pues aprovecho ya que es el último video del año pues para desearles un feliz año a todos ustedes espero de que en este próximo 2019 cumplan sus metas sus sueños todo lo que se proponen chicos así que les deseo un feliz año para todos ustedes Dios los bendiga muchas gracias por todo el apoyo y espero de que me sigan apoyando para este próximo año gracias chicos los quiero a todos y espero de que revienten ese botón de me gusta los que no se han suscrito suscríbanse y activen esa campanita para que no se pierdan ningún próximo video muchachos feliz año espero de que les haya encantado el video gracias por todo el apoyo bye bye y